Música 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 Nosotros te llevamos, no soy un youtuber, pero puedo coger el rol de mujer y llevarte. Yo a donde sea, yo no cobro efectivo, no cobro dinero como tal, porque cobro de otra forma. No sé, podemos jugar, pero igual cuando, que tal les pote y todo eso, pero yo te llevo. No hay problema, olvídate de cuánto cobro, pues eso lo juegas después. ¿Quieres o no? Colpen acá. Tienes que poner ni...